Un aporte de 16 millones de pesos recibió el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia tras la firma de un convenio con la empresa de Telefónica del Sur. El acuerdo firmado ayer tendrá una duración de cuatro años y a través de él la empresa aportará cuatro millones de pesos para la difusión y puesta en marcha de actividades artísticas en ese recinto. En la actividad estuvieron presentes el gerente general de la empresa de Telefonía, Fernando Zoro, el rector de la Universidad Austral, Víctor Cubillos, el director del MAC, Hernán Miranda, entre otras autoridades. El rector Cubillos manifestó que el convenio beneficiará a ambas partes y señaló que formalmente la Universidad Austral de Chile agradece a Telefónica del Sur ya que este es un incentivo para que otras empresas se sumen a esto y que ojalá tengamos un tema más importante como lo es la cultura en nuestra región de los ríos. Aquí hay dos ganadores, gana la Universidad Austral, gana la Telefónica, porque creo que las empresas que ayudan a la cultura es un aspecto transversal a toda la ciudadanía, creo que le agreguen un valor extra y de eso es lo que estamos hablando nosotros. Para nosotros es una gran satisfacción, reitero, hacer un aporte a este lugar tan especial que es el Museo de Arte Contemporáneo. En tanto, el director del MAC, Hernán Miranda, enfatizó que están muy contentos y agradecidos de contar con el apoyo de Telefónica del Sur que se traduce en aportes que permiten al museo llevar a cabo diferentes actividades, principalmente exposiciones. Hay un porcentaje de obras o de artistas que son de la región, pero la mayoría de los artistas que vienen, un 70% son de provincia, en especial de Santiago y algunos del extranjero. Y justamente esos aportes sirven para esta actividad. El director del museo destacó que cerca del 70% de las muestras que son exhibidas en el MAC son de otras regiones del país y enfatizó que gracias al prestigio de la sala, a ella vienen artistas especialmente de la región metropolitana y del extranjero porque quieren mostrar su labor en ella.